¿Dónde está mi gente? Muchas gracias. I love you, I love you. I love you, brother. I love you. Ay, que vida la familia. Que vida este maratón, Pabito Vera. Gracias por unir la familia en este gran concierto. La familia permanece unida por encima de todo. I love you, I love you. Por encima de todo, tenemos que permanecer unidas. Nosotros, los hermanos Rosario, estamos contentísimos de estar aquí. Aquí en el Madison, unido como siempre. La familia, los brothers. ¡Y esto se va a lucharnernos! ¡Vamos a estar los dominicanos! ¡Los maricuan! ¡Los maricuan, Central America! ¡Fuelvenlo con la mano arriba, 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 arriba! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!